Bueno, voy a salir ¿Vas a salir? ¡Ah, ya! No te apoyes arriba, amigo, por favor Guarda, eh Guarda, guarda, que es peligroso, guarda ¡Nanoo! ¿Puedo ir? ¿Con vos, Mati? ¡Claro que sí! ¿No se va a romper? Y el gordo este es fiero Pesa más que vos Aunque vos sos más grande No, sacate los J, mami, si no ¿Te gusta, Damián? Bueno ¡Peso! No sé, pero me estás rompiendo todo Está muy disfrazado ¡No saltes! ¡Ey, ey! ¡Venga, muchachos! ¿Una foto con el perro? ¿Me acuesto? ¿Estás cómoda ahí? ¡No! ¡A ver! ¡No saqué foto! ¡No me acuesto! ¿Pero te vas a aplastar? Bueno, por ahí lo comandante ¡Vete! ¡Vamos! ¡Ay! Ya me quedo acá Bueno, ya voy a dormir ¿Nos apacamos? ¿Nos apacamos? ¿Qué? ¿Nos apacamos? Sí, mira Dale, hace fuerza ¿Nos bajamos? ¿Sí? ¿Te quieres bajar? ¡No, para que bajo! ¡Au! ¡No podemos bajar! ¿Quieres bajar? ¿Vos? Yo no ¡Hola, mami chula! ¡Uy! ¡Ay, qué guau! ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Qué te haces! ¡Me ha ido con mi conquista! ¡Mira! ¡Mira cómo se hace mierda, Sandi! Una fotito de el árbol ¿Qué es esto? Una cámara de fotos ¿Hola? ¿Alguien me excusa? Sí, todos ¡Dame acá la foto! Pero es un video por eso te escuchan todo ¿Cuál video? Bueno, Daria, acelo ahora ¿Qué querés que haga? El video ¿Nos empujas? ¿Santi? ¿Un cacho? Sí ¿Un zarpez, eh? ¿Un zarpez, loco? ¡No! ¡Para que se acampelar! ¡No se aguanta, aguanta! ¡Epa! ¡Epa! ¡No aguanta, Sandi! ¡Ya está, ya está! ¿Se mueve? ¿Eh? ¿Se mueve, no? ¿Qué? ¿Que te tenga? ¡No! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, se rompe, Sandi! ¡Tenete! ¡Se rompe, no vamos a caer! ¡Ah! ¡Ah! ¡No nos empujes más, Sandi! Porque se va a caer el árbol Sí, está un poco flojito, ¿no? Sí, yo me bajo ¿Te bajás? ¡Dale! ¡Ah! ¡Me clave! ¡Adiós! ¡Adiós!